Ya llevo par de noches pensando en ti Bebé yo siento que me estoy muriendo Yo quedaría todo por tenerte aquí Te quiero pa' mí Mami, déjalo Yo soy el hombre que tú amas Y el que te quita las ganas en la cama Mami, déjalo Yo sé que tú a mí me prefieres Contigo te sientes segura Ese cabrón no te quiere Mami, déjalo Yo soy el hombre que tú amas Y el que te quita las ganas en la cama Mami, déjalo Yo sé que tú a mí me prefieres Contigo te sientes segura Ese cabrón no te quiere Ese cabrón no te quiere Y si te toca se muere Yo tengo cómo responder Mami, a mí no me importa por mí que se entere Sé que dicen que yo siempre ando mubereando Nadie lo hace como tú Por eso es que te vivo pensando Me la paso escribiendo En otro mundo fumando Donde solo existimos tú y yo 24-7 disfrutando El mago lo va a metralla Si se pasa de la raya Él no te complace, no lleva tu ritmo, no te da la talla Mami, déjalo Mami, déjalo Yo soy el hombre que tú amas Y el que te quita las ganas en la cama Mami, déjalo Yo sé que tú a mí me prefieres Conmigo te sientes segura Ese cabrón no te quiere Mami, déjalo Yo soy el hombre que tú amas El que te quita las ganas en la cama Mami, déjalo Yo sé que tú a mí me prefieres Conmigo te sientes segura Ese cabrón no te quiere No lleva tu ritmo, no tiene la chispa Dile que hoy ya lo tengo en mi lista Que no se resista O le mando a la muerte pa' se le visita Es como tú me ves Su mundo controlo y lo pongo al revés Soy el capataz, gruñón como Taz La desnudo entera y la grabo con flash Por dentro de tu cuerpo yo quiero meterme Mami, no te quites Las veces que tú quieras me puede llamar Cuando me necesiten Te doy lo que quieras cuando me lo pidas Si quieres venirte Tú sabes que yo estoy pa' ti Siempre pendiente de ti Mami, déjalo Yo soy el hombre que tú amas Y el que te quita las ganas en la cama Mami, déjalo Yo sé que tú a mí me prefieres Conmigo te sientes segura Ese cabrón no te quiere Mami, déjalo Yo soy el hombre que tú amas Y el que te quita las ganas en la cama Mami, déjalo Yo sé que tú a mí me prefieres Conmigo te sientes segura Ese cabrón no te quiere Nosotros somos tercer piso Yeah, y mero el mago Reykjel, el más valioso Dímelo la siluada Dímelo por un mozo Piloteando la nave JVN Records La trampa musical Desde el cuarto de las herramientas Tercer piso Panamá, Venezuela Panamá, Venezuela